Te caí y de pronto empecé a sangrar Me acordé que no puedo donar Porque somos menores de edad Oh no, es así Aprendemos a ayudar Y a pedir que vayan a donar sin ninguna enfermedad Esperas seis meses y te acabas de tatuar El Emo 1 se rendirá ¡Esperamos el atento 23!